Yeah, Lidre Maniga, Dile J, La Choy Gang, NGV Empezamos rápido, la noche es corta, y vine sin corta Traigo la larga por si eso importa, ni un falso se va si no aporta Ganamos, repartimos torta, la plata me reconforta O fetón si no se comporta, otro corrido, la misión no se aborta De casa al estudio, estudio al case, pase lo que pase Ando con J, el flow se nota, aquí no tenemos disfraces Quieren guerra en redes, se ven y hacen las paces Y es que con Coba no juego, no esperen que los abrace Prendo las hace y rompo el estudio, de barras un diluvio Yo un gala corto y le subio, Luca confirma, fa grabando interludio La nota ya subio, una blue con el crew que acudio Si eres contrario repudio, mi tía Griselda, mi profe Samudio Como ocurre el vacío de tren, las en sexto, no le voy a bajar Habla mucho y le pone en pretextos, hey, póngase a trabajar Humildo como siempre, posteo en mi puesto, estoy pa colaborar Pa' caber de ese azul, no si me molesto, me lo tienen que mamar Como ocurre el vacío de tren, las en sexto, no le voy a bajar Habla mucho y le pone en pretextos, hey póngase a trabajar Humildo como siempre, posteo en mi puesto, estoy pa colaborar Pa' caber de ese azul, ni me molesto, me lo tienen que mamar Yo tengo mis furias, no hagan que las saquen Moviendo cusos con foquilindral, que soñando con esto Aunque el hambre me mate, me desconozco si entro en arrebate En la nave con la clock y el bate Espero que la vida bien me trate, que los pasadores no se desaten Hasta que cambie el casio por un pate Llego bebiendo Red Bull Pita Jaya Muchos me conocen por batalla, pero pide barras y doy la talla Estoy en mi salsa como el que está en talla Tras minutos pasos como orillas de playa No abren besos que mis vagos se rayan Balos al piso pa' que vayan la ensaya Mientras más a veces cuando más calla Dime yo un gato, las putas me dan un buen trato Las pongo chin y dicen arigato Pago lo justo y del na' y me la saco Las arrinco, no comen un atraco Hago que se tatúe mi retrato Saga el pro sangre con todos mis patos Mafia legal, aquí no entra sapo Me busco adidas y firmo un contrato Ahora son de rayas más pa'l tigre Estamos seguros, no te apelides De black y red como los increíbles Grabamos temas, lanzamos los ingles En modo avión pa' que el ser no me vibre Ruego pa' que mis netos salgan libres Como Fidel tomando Cuba libre Nos rompemos feos, rompemos sorbidos Como ocurre el vacío de trelas en sexto No le voy a bajar Hablan mucho y le ponen pretextos Ey, póngase a trabajar Humildón como siempre posteo en mis puestos Y pa' colaborar Pa' caber de ese azul, ni me molesto Me lo tienen que mamar Como ocurre el vacío de trelas en sexto No le voy a bajar Hablan mucho y le ponen pretextos Ey, póngase a trabajar Humildón como siempre posteo en mis puestos Y pa' colaborar Pa' caber de ese azul, ni me molesto Me lo tienen que mamar Gracias por ver el video.